Rockstar sufre su puesta filtración de más de 90 videos e imágenes del GTA 6, así se leyó en varios sitios dedicados no solo a los videojuegos, y unos cuantos que sí, y que fueron subidos a internet por un hacker, el cual dijo ser responsable de haber ingresado a los servidores de Uber, donde pudo acceder a toda la información de esta compañía. De ser cierto esto, se nos estaría revelando lo que pudo haber sido el futuro GTA 6, conocido con el nombre clave de GTA Américas, ya que recientemente esta compañía no hizo un reinicio en la producción, por lo que el video que lo observas correspondería al 2019, antes de la decisión tomada por Rockstar, y que se relacionaría bien con lo dicho anteriormente, donde se mencionaba que el proyecto original sería enorme y que contaría con escenarios tanto en América del Norte como del Sur, aunque tras varias decisiones, se quedarían tan solo con Miami Vice City. Por último, Jason Scherer, quien se ha distinguido por traer información de GTA sin confirmar, ha mencionado que sus fuentes en Rockstar le han dicho que esa filtración masiva es real. Al final, todo lo que se ha hecho de este futuro juego han sido puras especulaciones y nada más, ya que Rockstar aún no ha revelado nada de este nuevo juego, y mucho menos de estas supuestas filtraciones, al menos al cierre de nuestra publicación, así que tomarlo tan solo como un rumor por el momento, ya que desearía alguna información por parte de Rockstar, te lo estaremos trayendo aquí. Esto fue Jessica en corto.